Hola, mi más grande abrazo a todos los infectólogos en nuestro día. Mi cariño y admiración a todos los miembros y amigos de la Sociedad Venezolana de Infectología y mi ferviente deseo de que Venezuela recupere la justicia y que nuestra sociedad siga contribuyendo a aliviar las inequidades en salud de nuestro pueblo. Un abrazo muy grande.